Venga, 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 detengo, detengo, detengo ¿Qué ha sido eso? Eh, el sofá ¿Cómo? Sí, el sofá que hay termitas Cuidado, monte pequeño Uff, y el olor también es las termitas, ¿no? Sí, las termitas que... Bueno, vale, tengo un cadáver dentro del sofá ¿Un cadáver? Sí, el cadáver del casero que me quiso subir al alquiler Discutimos y una cosa lleva a la otra Y ya le acabáis tampando la plancha en la cabeza Mira, Gemma, ¿por qué no dejas de inventarte excusas que yo claramente he oído un pedo? Los gases post-mortem Mira, da igual, vete tú a por la cena Y yo me quedo aquí preparando una solución de calviva Para deshacerme del cadáver ¿Pero cómo puedes ser tan mentiros? Tardaré una hora, más o menos No compres nada con lactosa, ¿eh?